¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Kenet Yenet y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de cómo me destrocé el cabello y algunos métodos que utilicé para hacerlo crecer a este tamaño. Vamos ya con el video. Bueno, primero les quiero contar que como hace 3 años, 3-4 años, se puso esta moda de cortarse el pelo como por acá. Bueno, no sé si se puso esa moda, pero en mi escuela estaba esa moda y el punto era que el cabello lo tenías que pedir como de grafilado y en capas. Bueno, yo fui a un salón y me lo cortaron así, o sea, me lo destrozaron por completo, por completo. Tenía como mordidas de burro, no, 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 la parte me quedó como por acá. Yo tenía que poner el cabello largo y ya después dije, ay, ¿por qué no? Me lo corto, crece una pierna. O sea, el peor error de la... Entonces, bueno, ya no, o sea, me veía horrible y yo decía, ¿por qué no me crece? O sea, intenté como buscar en internet mil métodos para que me creciera, ningún no funcionaba. O sea, yo soy de esas personas que de plano no le cre... Ah, no, y aparte, como lo traía corto y todavía estaba mal trazado. Porque quién sabe qué rayos, no soy el estilista o yo no me lo he tirado, no sé. Pero estaba súper... O sea, las puntas abiertas, se veía horrible, horrible el cabello. Entonces, pues ya después de buscar mil métodos, la mayoría no me funcionaron. O sea, el hecho de que te crezca el cabello depende mucho como de tu genética. Y a mí, o sea, mi genética es que de plano no me crecía para nada. Entonces, pues ya después de buscar muchos métodos, encontré estos siguientes cuatro métodos. Fueron mágicos, o sea, lo que no me creció como en dos años, en un mes, ya me había crecido. Para que si ustedes tienen el mismo problema, pues los intenten, a lo mejor igual les puede funcionar. Pero vamos a empezar con los tips. El primer tip es el método del cepillado invertido. Este consiste en primero separarnos el cabello, empezarlo a cepillar de abajo hacia arriba. Y posteriormente vamos a voltearnos y lo vamos a cepillar igual de abajo hacia arriba. O sea, algo así. Y yo hago este método dos veces al día, en la mañana y en la noche. Y creo que, no sé qué le pasa como al cuero cabelludo, que este tipo de cepillado lo empieza a estimular y empieza a crecer poco a poco. Ahora vamos a pasar al segundo tip. El segundo tip son las trenzas. O sea, yo estoy maravillada, encantada con lo que las trenzas hicieron en mí. De verdad, de un... o sea, en un mes yo vi la diferencia. Además de que sean súper bonitas y lo puedes usar como un peinado. Te ayudan muchísimo a que te crezca el cabello. De hecho, varios estilistas dicen que en la noche, si te haces trenzas, te crece más el pelo. Y sí, yo me duermo con trenzas y muchas veces me peino así. Entonces, una simple trenza hace la diferencia de tu crecimiento en el cabello. Ah, bueno, hablando de los estilistas, ven que dicen que te vayas a cortar cada mes el cabello porque las puntas se hacen feas. O sea, yo no creo tanto en eso porque lo que se creció en el mes, cuando te lo corten ya lo vas a perder otra vez, ¿no? Entonces, yo normalmente me voy a cortar las puntas cada tres meses. Tercer método. Pastillas anticonceptivas. Les voy a explicar cómo. Todas las pastillas anticonceptivas caen 28, ¿no? Entonces, agarras todas las pastillas de la primera semana, las trituras y las metes en tu shampoo. Y con eso te vas a bañar todo el mes. Al siguiente mes ya no le pones pastillas anticonceptivas a tu shampoo y te lavas normal. Luego, al siguiente mes le apretes la otra semana de pastillas. Y así sucesivamente, ¿me explico? O sea, una semana sí, una no, una sí, una no. Y se los prometo que este método sirve muchísimo. O sea, me ayudó un buen para que mi cabello creciera súper rápido. Entonces, este método se los recomiendo mucho. No para tragárselas, sino para meterlas a su shampoo y su shampoo. Y cuarto y último tip que hizo la maravilla en mi vida. De verdad, la maravilla. El aceite de coco. Todos los aceites son buenos para el cabello. O sea, bueno, no todos los aceites. La mayoría de los aceites son buenos para el cabello. Que aceite de ricina, aceite de oliva, aceite de jojoba, aceite de almendras. O sea, todos. Yo sí he probado muchos aceites y muchos me han servido. Pero el que más, más me ha funcionado es el aceite de coco. Lo único que tenemos que hacer es aplicarlo tres veces por semana. Lo vamos a aplicar de medias a puntas. Y nos vamos a poner una gorra de baño durante 30 minutos. Y ya después nos metemos a bañar. Acuérdense que es importante no bañarnos con agua tan caliente. Porque eso le hace daño al cabello. Entonces, puede ser, o sea, si no eres como pan del agua fría. Te puedes bañar con agua tibia. Y al final, al final, dejas un chorro de agua fría. Y listo. Esto te deja el cabello súper suave, súper bonito. Y pues bueno, como les dije, estos cuatro métodos fueron los que más me funcionaron. Yo soy una mujer que no le crece el pelo. O no le crecía el pelo para nada. Pero con estos cuatro métodos, así, miren, me voló el pimpón. Y pues bueno, amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que utilicen estos métodos. Si han usado o usan algo de estos, déjenme saberlo en los comentarios. O si ustedes tienen otros tips, también me lo pueden poner en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Y les dejo mis redes sociales. Yo creo que tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Snapchat. Y pues bueno, les mando muchos monstruos. Bye.